Hoy me siento triste porque yo te vi llorar Sé que te hice daño, no lo pude evitar Te pido me perdones, no te quise lastimar Ya sé lo que quiero y no te quiero ver llorar No voy a perderte ni te voy a hacer sufrir Sé que fui un tonto en no saberte valorar Ya no tengas miedo de poderte entregar Te pido me perdones, dame otra oportunidad Yo te juro a ti, no te vuelvo a fallar Porque yo por ti solo voy a vivir Y ya nunca más volverás a llorar Porque solo amor yo te voy a entregar Solo di que sí Lágrima El lenguaje mudo de tu pena Lágrima La callada voz de tu tristeza Lágrima La expresión mojada de tu alma Lágrima La visible muestra de que me amas Lágrima De pasiones, ondas y de heridas De dolor profundo y de alegría La palabra fiel de tu amargura Yo siento humilde Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Y yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Y yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encuadrar tus lágrimas Solo di que sí Lágrima El lenguaje mudo de tu pena Lenguaje mudo de tu pena Lágrima La callada voz de tu tristeza Lágrima La expresión mojada de tu alma La expresión mojada de tu alma Lágrima La visible muestra de que me amas La visible muestra de que me amas Lágrima De pasiones, ondas y de heridas De pasiones, ondas y de heridas Lágrima De dolor profundo y de alegría De dolor profundo y de alegría Lágrima La palabra fiel de tu amargura La palabra fiel de tu amargura Lágrima La verdad final que tú me ocultas La verdad final que tú no ocultas Lágrima No me siento triste porque yo te di llorar Sé que te hice daño, no lo pude evitar Te pido me perdones, no te quise lastimar Ya sé lo que quiero y no te quiero ver llorar No voy a perderte ni te voy a hacer sufrir Sé que fui un tonto en no saberte valorar Ya no tengas miedo de poderte entregar Te pido me perdones, dame otra oportunidad Más lágrima Más lágrimas 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 Gracias.